Una jornada llena de gente, con muchísimos asistentes, con unos speakers increíbles y muy inspiradores, así que súper contenta. Hay más de 2.500 inscriptos que están participando, sí, récord de inscripciones, que están participando de todas las actividades, así que muy, muy contenta como está ocurriendo el evento. ¿Cómo ves el tema de la transmisión? Lo más importante a veces es cómo transmiten los disertantes al público en general. Yo creo que todas estas historias los pueden inspirar, porque nos esforzamos por encontrar speakers que tengan distintas visiones de lo que es emprender, que sean de distintas industrias. Hay emprendedores con más trayectoria, como puede ser Daniel Rabinovich, de Mercado Libre, Fernando Storchi, de Megatron, que son marcas más conocidas. Pero también hay emprendedores jóvenes, como los del panel de emprendedores jóvenes, que van a estar ocurriendo a la tarde, que son emprendedores sub-25 y que también puede ser inspirador para todos aquellos jóvenes que estén pensando en cuál puede ser su camino de desarrollo profesional y mostrarles que con 25 años, 23 años, se puede encontrar una oportunidad y se puede emprender. También hay emprendedoras mujeres como modelo para algunas mujeres que dicen que emprender es demasiado desgastante o que consumen mucho tiempo y vemos que hay mujeres que están emprendiendo, que están emprendiendo en industrias como la biotecnología y la nanotecnología. Así que estoy muy contenta con los speakers y creo que esas historias transmiten de alguna manera e inspiran a la siguiente generación de emprendedores. La verdad que el bagaje de conocimiento que hay acá y la experiencia, aparte la calidad humana, yo pude entrevistar a tres de los disertantes y la verdad que la calidad humana, lo que transmiten, la simpleza con la que transmiten las cosas es increíble y sumamente inspirador para los jóvenes. Yo creo que la nueva generación de emprendedores son muy disruptivos, como que no le tienen miedo a nada y son emprendedores que se piensan globales desde el vamos y ya no piensan en crear una compañía para Rosario solamente o para Argentina, se piensan globales y eso está buenísimo porque Argentina tiene mucho talento, muchísimo talento, tiene emprendedores que son muy innovadores y muy talentosos y está buenísimo que ellos piensen en crear compañías que transciendan nuestro país y que sean compañías globales o regionales. Y yo creo que eso es una característica que se empezó a ver en los últimos años de los emprendedores, como que todos piensan como más en grande, quizá la coyuntura de nuestro país hace que ellos naturalmente miren hacia afuera y entonces veo que eso también se traslada al mundo emprendedor y veo que ellos también, los emprendedores, piensan en emprender ya compañías globales. Este año por primera vez hicimos una actividad que se llama Meet the Companies, donde las compañías tienen oportunidad de reunirse con emprendedores que estén trabajando en soluciones cercanas a esas industrias. Eso está buenísimo porque les permite a las industrias tomar contacto con la innovación, es como si fuera un programa de innovación abierta para ellos y para los emprendedores también es muy bueno porque les permite encontrar sinergias con esas compañías, posibilidades de acuerdos comerciales, posibilidades de hacer alguna alianza y este es un espacio que esta es la primera vez que se hace en Rosario y están todos muy felices y todos los que han participado de esas actividades salieron muy contentos. Después tenemos por supuesto los clásicos talleres, tres talleres, uno de inteligencia artificial por Digital House, uno de Don Web, temas de marketing digital y otro de estrategias de marketing para emprendedores, cómo vender más con pocos recursos a cargo de Praxis Consulting, tres herramientas imperdibles para aquellos que están pensando en emprender. Y después también durante la jornada, las clásicas mesas de mentoría, son 15 mentorías de temas variados en las que mentores de nuestra red están a disposición de los emprendedores para responder sus consultas. Son recursos súper valiosos que donan tiempo a la fundación y que para el emprendedor tener la posibilidad de interactuar con esos mentores de clase mundial es muy valioso.